Hola, ¿qué tal? Ya es jueves 10 de febrero de este año 2022. Gracias por el favor de su sintonía. Con este resumen de noticias, iniciamos el día. A través de sus abogados, el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, solicitó ayer al titular de la Dirección de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, abstenerse de ofrecer detalles de la investigación en su contra en los diferentes medios de comunicación. Fabiola Núñez tiene la historia. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa interrogó este miércoles al exdirector de INAVI, Cecilio Rodríguez, por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión. Y es que a su salida del conversatorio, sus abogados exhortaron a Carlos Pimentel evitar ofrecer declaraciones en torno al caso y si tiene pruebas de las supuestas irregularidades, a presentarlas por la vía legal. Carlos Pimentel es el director de contrataciones públicas. Le hacemos un llamado de que colabore con la investigación y la mejor forma de colaborar es o entregar algún informe que no sea entregado primero y que los datos o algún detalle que él tenga no lo maneje públicamente porque se puede interpretar en contra de cualquier persona. Gustavo de los Santos Colquín, encabeza la barra de defensa de Rodríguez, criticó la acción del director de compras y contrataciones debido a que atenta contra la moral de su cliente. Dañar o tocar honras o alguna moral de alguien y mañana ¿quién puede ayudar a quitar el lodo o el lastre que se eche en contra de una persona? Aclaró que el exfuncionario está en la disposición de colaborar con el proceso. El don Cecilio tiene toda la intención de aclarar ante el pueblo dominicano, ante la sociedad, su seriedad y en la forma pulcra que manejó el proceso. Cecilio Rodríguez quedó citado por tercera ocasión para este próximo martes a las 13 de la tarde. Por el momento es toda la información que tengo desde la Procuraduría General de la República. Retorno contigo. Gracias Fabiola. La directora general de ética e integridad gubernamental Milagros Ortiz Bosch exhortó al titular de la PETCA, Wilson Camacho, que si él tiene mucho trabajo hoy en día es porque esta gestión de gobierno ha permitido que el Ministerio Público actúe con plena libertad e independencia. ¿Qué está haciendo el presidente? Reformando los sistemas. ¿En qué trabajamos nosotros? En el cumplimiento de las reglas. Hay la administración del Estado, todo el que está hoy en problemas jurídicos y los que tienen que trabajar, el licenciado Camacho, doña Berenice, la licenciada Reynoso, la Procuraduría General. Se debe a que no se cumplían los procedimientos. La doctora, permítame saludarla. Yo afirmara que no se puede luchar con efectividad contra la corrupción mientras el Estado negocia con todo el mundo. La funcionaria dijo que los esfuerzos del gobierno apuntan hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto de las leyes. La Procuraduría General solicitó apertura a juicio en contra del diputado del Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Santiago, Gregorio Domínguez, acusado de ordenar destruir una vivienda privada. Santiago Odrullar trabajó el tema. No sé, estamos asustados. Por favor, llama a la policía. Según explica el abogado Amadeo Peralta, representante de parte de los denunciantes, más de 260.000 tareas de tierras estarían involucradas en el supuesto fraude de parte del congresista. Esto envuelve 268.000 tareas de tierras. Es un fraude de unos terrenos más grandes que la capital dominicana y precisamente con una determinación de herederos fraudulenta. Agregó que debido a las bandas mafiosas que operaban en la zona con el consentimiento de las autoridades, los propietarios no tenían seguridad jurídica. Aquí está Domínguez con los hombres armados. Le pegaron a mi esposo, le rompieron sus anteojos, le quitaron un spray que él traía para defenderse. Hay muchos delindes fraudulentos realizados precisamente en beneficio de ese diputado, pero también se han realizado determinación de herederos fraudulenta. En una fílmica realizada desde Italia por la denunciante Nelly Capellán, explica que debió retirarse del país por miedo a represalias del congresista. Me llamo Nelly Capellán, soy ciudadana italiana y hago este video desde Italia para que el pueblo sepa que tuve que salir corriendo antes las amenazas del diputado Gregorio Domínguez Domínguez, quien me demolió mi casa sin una orden del fiscal. Esta supuesta mafia también habría agredido a varios turistas en la zona, que luego de hacer inversiones millonarias, fueron forzados a abandonar el lugar. Mi nombre es Anabella Starrs y esto fue lo que me hizo el diputado Gregorio Domínguez Domínguez. La supuesta banda operaba sin la debida orden de una fuerza pública y acompañada de una turba de hombres armados, incluyendo militares y otros que simularon ser fiscales y jueces de paz. Para Telenoticias, Santiago Druyar. Por otro lado, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno se reunió anoche para comenzar los trabajos de adecuación del organigrama de los estatutos internos de ese partido a fin de comenzar los aprestos para los comicios internos. La dirección ejecutiva, en su principal resolución, aprobó dar el mandato a la Comisión de Elecciones Internas para que esta, en un plazo de aproximadamente tres semanas, que debe de vencer o vence, el próximo lunes 28 de febrero, le esté entregando a esta dirección ejecutiva, le esté entregando a la dirección ejecutiva todo el cronograma, presupuesto y toda la ruta crítica del proceso convencional que el Partido Revolucionario Moderno, a todos los niveles, habrá de escoger sus autoridades en los distintos niveles. La dirección ejecutiva del PRM se reunió por al menos tres horas en su Casa Nacional donde asistieron algunos legisladores y funcionarios. Dentro de 15 días, el Pleno de la Junta Central Electoral volverá a reunirse con los partidos políticos para discutir la conformación del Departamento de Informática de esa entidad. Los partidos de agrupación y movimiento político presenten sus opiniones con respecto a esta propuesta de reestructuración de la dirección de informática. La clase de la bandera creo que no se va a mover del lugar, está ahí mismo, al acecho, ¿verdad? Con la bandera bien alto, ondeando, de la dignidad de la República Dominicana y todos los dominicanos. Acechando o al acecho de cualquier intento de vulneración. Y si ustedes dicen que son cinco votos, la República tiene que creer que fueron cinco votos. Y si ustedes dicen que Juan ganó, la República tiene que creer que Juan ganó. Y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, informó que las manifestaciones sociales que fueron anunciadas y que iniciaron el pasado martes en algunas provincias del país son dirigidas por la oposición con el propósito de alterar la paz social. Wilson Mejía trabajó el tema. El ministro aseguró que tienen las informaciones acerca de quienes están detrás de la huelga e indicó que no permitirán que nadie altere el orden público. Esas protestas están siendo financiadas por importantes figuras de la oposición política en la República Dominicana. El ministro también dijo que esas manifestaciones son práctica del anterior gobierno para desviar la atención de la sociedad de los actos ilícitos que, según él, cometieron en la pasada gestión. Los actos de corrupción de los anteriores gobiernos que la justicia dominicana responsablemente está enfrentando, ver cómo pueden crear una cortina de humo. En esa misma orden señaló que los promotores de las protestas no podrán lograr su objetivo en otras provincias donde pretenden llegar. Sobre el tema también se refirió Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, quien considera que ese no es el medio idóneo para que la sociedad exija su derecho. Ese no es el camino para la solución de los problemas fundamentales de nuestro país. Las manifestaciones iniciaron en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y fueron anunciadas por el colectivo de organizaciones sociales y populares de la referida provincia. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Criadores de conejos de las provincias de Baraona y Bauruco afirmaron que, tras la caída de este proyecto, hoy se encuentran llenos de deudas y sin tener un medio de sustento fijo para mantener a sus familias. Nuestra corresponsal en la zona, Kilsi Méndez, se ocupó del tema. En la actualidad, solo una de cuatro granjas de cría de conejos ha podido sobrevivir a la crisis que inició con la pandemia de la COVID-19 en el año 2020, con una producción bastante inferior a la que tenía en el Distrito Municipal de Palo Alto, en Baraona. De las demás, solo quedan las naves vacías. Mal pasando, porque en verdad una de las granjas que más producía conejos era esta. Nosotros mensuales matábamos 1.500, 1.600, 1.700, porque teníamos conejos porque estaban arriba del proyecto. Hemos tenido que recurrir a estar buscando dinero para poder ir cumpliendo con algunos compromisos, rompiéndonos la cabeza, uno con familia, con dinero por fuera, pero no hemos tenido retorno. Los cunicultores entrevistados por este medio aclararon que la pandemia les afectó en la venta de la carne, pero que fue el hambre que mató a los conejos por la falta de alimento cuando se posicionaron las nuevas autoridades. Conejos muertos del hambre. En el día, sacar tres y cuatro veces, todos esos conejos iban a tirarlos. Afirmaron que le notificaron la situación al actual director del Fondo Especial del Desarrollo Agropecuario, Echmidio Galván, y este supuestamente se negó a proveerles demás alimentos, recomendándoles con indolencia regalarlos. Recurrimos nuevamente al director del FEDA, y en esa ocasión nos dijo que para los proyectos de conejos no había un grano de alimento. Sin embargo, pese a la gran caída de la cunicultura en el país y las deudas millonarias con las que han quedado, esperan que este proyecto, al que consideran viable, pueda ser rescatado. Desde Barahona, para Telenoticias, Kilsi Méndez. En otra información, lugareños de la comunidad de los indios del municipio El Factor, en María Trinidad Sánchez, pidieron a las autoridades el arreglo de la carretera, la cual sufrió un derrumbe a causa de las lluvias, y que representa un peligro para quienes transitan por la vía. ¿En ese derrumbe, porque en realidad lo necesitamos? No, que la reparen, que la reparen la carretera, porque prácticamente la necesitamos todas, y esta es una carretera que yo creo que ni inaugurada todavía. Bueno, ese de Riquei tiene, más o menos, tiene dos meses y medio, y yo le pido a las autoridades que por lo menos tomen cárcel en el asunto. Queremos que no la arreglen, porque está en una bajada y además es una curva. Además, que es la segunda ocasión que las lluvias causan este derrumbe, por lo que esperan la reparación sea más eficaz ante las fallas que existen en la zona, la cual está cerca de la cordillera setentrional, donde llueve frecuentemente. Las madres de niños con condición de discapacidad múltiple de la Escuela para Sordos Ciegos, José Manuel Rodríguez Tavares, Antigua Escuela Nacional de Ciegos, denuncian el mal estado en que se encuentran las instalaciones del plantel, pese a que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, designó una comisión para intervenirla. Angustiadas, dicen sentirse las madres de los más de 90 niños con condiciones especiales que alberga ese centro educativo, denuncian no cuenta con los espacios adecuados y necesarios. Se necesitan terapias individuales personalizadas de todo nivel, ocupacional, terapia conductual, hidroterapia, terapia de juego. Expresaron que en la escuela que ni siquiera hay rampas para personas con discapacidad, necesite el arreglo, ampliación y adecuación de todas las áreas. Entonces, ¿de qué inclusión estamos hablando? Inclusión para exigirle a otro y aquí el área que tiene que ver con la verdadera inclusión está totalmente descuidada. Aseguran han tratado por todos los medios tener un acercamiento con el presidente Luis Abinader para que vaya en su auxilio, ya que hasta ahora solo han recibido promesas por parte de las autoridades educativas. Esta escuela carece de baños para ellos, carece de una cocina preparada para la alimentación de ellos, que es una alimentación especial. Se recuerda que el año pasado, ante la situación de avanzado deterioro del plantel educativo inclusivo, la primera dama Raquel Alvaje remitió el caso al Ministerio de Educación para que solucione las problemáticas, sin embargo afirman que esto solo se ha quedado en palabras. Para Telenoticias, Agnito Oribio. Y las autoridades de salud aclararon ayer que la vacunación a estudiantes de 5 a 11 años no será exclusivamente en las escuelas. Como nos cuenta Paola Mateo, el Ministerio de Salud Pública aún no maneja las estadísticas de cuántos padres han firmado el consentimiento. Los padres podrán llevar a sus hijos a los centros de vacunación tradicionales a inocularlos contra el virus, de acuerdo al viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez. Se aprovechará el contexto de las escuelas. Esto no quiere decir que no se vayan a abrir centros específicos o que se puedan incluir dentro de los centros que ya están habilitados. Ante el temor que han manifestado algunos padres a que luego las autoridades puedan imponer la vacunación obligatoria en menores de este rango de edad, Pérez aseguró hoy que la vacunación no es obligatoria en niños ni en adultos. La dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se aplicará a los niños de 5 a 11 años será igual a la suministrada a un adulto en el caso del biológico de la farmacéutica Sinovac, mientras que en lo que respecta a la Pfizer la dosis de esta será distinta. Se puede aplicar esta dosis a los menores sin ningún tipo de inconveniente. Cuando llegue la vacuna de Pfizer, porque es otro tipo de tecnología, de ARN mensajero, etc., pues entonces esta tiene una dosis distinta. En ese sentido, las autoridades de salud expresaron que cuentan con las dosis suficientes de la farmacéutica Sinovac para vacunar a la población meta. Nosotros tenemos un recurso humano actual, o sea, que está contratado suficiente para poder hacer las intervenciones de manera adecuada. Cabe destacar que a tan solo días del inicio de la vacunación en menores pautado para el próximo lunes, el Ministerio de Salud Pública aún no ha seleccionado los centros en donde se instalarán los puestos de vacunación, ni tiene las estadísticas de la cantidad de padres que hasta el momento han firmado el consentimiento informado. Para Telenoticias, Paola Mateo. El presidente Luis Abinader presentó ayer el proyecto de mejoramiento de la educación y formación técnico profesional y en artes, el cual tiene como meta beneficiar 3.000 jóvenes de ambos sexos que participen en los programas de formación en conjunto con las empresas. Gregorio González nos tiene la historia. La implementación del proyecto que inicia este mes se priorizarán los sectores, zonas francas, tecnologías y turismo por entender que son vitales para el desarrollo económico del país. Continuaremos transformando los liceos en politécnicos y nuestro plan es, y dejarlo para que continuemos los próximos años, que la mitad de los liceos del país sean politécnicos y que estén distribuidos de manera también en las diferentes regiones. Las autoridades dijeron que el proyecto de mejoramiento y ampliación de la educación y formación técnico profesional, la cual tendrá una duración de tres años, busca desarrollar habilidades de empleabilidad en los jóvenes con el esfuerzo en conjunto del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Que tengan las competencias para desempeñar una función laboral útil a la sociedad y útil para mejorar sus condiciones de vida, sus ingresos y sus satisfacciones. Tiene como meta beneficiar a unos 3.000 jóvenes de ambos sexos que participen en los programas de formación y a las empresas que abren sus puertas a la implementación del programa. Para Telenoticias, Gregory González. El gobierno inició el proceso de levantamiento para otorgar títulos de propiedad a los habitantes del sector Los Guarícanos en el municipio Santo Domingo Norte, el cual beneficiará a más de 12.000 personas que ocupan de manera irregular las propiedades del Estado. Hemos proyectado al día de hoy, en este inicio del proceso de trabajo, vamos en este primer inicio a obtener 3.000 certificados de títulos que les serán entregados gratuitamente a cada uno de ustedes. El tratamiento tendrá una duración de 4 meses y 15 días. En la primera etapa se trabajará en la identificación de los datos de las casas solares y en la segunda los edificios de apartamentos. El mal estado en que se encuentran las instalaciones de la Gran Arena del Cibao ha provocado malestar entre los cronistas deportivos de esa ciudad porque esto amenaza con la celebración del torneo de baloncesto. Con Helio Domínguez trabajó el tema. Una de las instalaciones deportivas más emblemáticas del Cibao ha estado presentando deterioro muy notorio en todas sus estructuras, tanto en el interior así como en la parte externa, visualizándose en los alrededores de la Gran Arena del Cibao, Dr. Oscar Govaira. En tanto que el director provincial de deporte expresó que la reparación completa del área acondicionado de la Gran Arena se lleva más de 30 millones de pesos, un presupuesto que ellos no manejan para esos fines. Los aires requieren muchos recursos. Estamos hablando, según oí, la última vez cerca de 30 millones de pesos. Eso tenemos que confirmarlo, te reitero. No somos técnicos de los aires. Hace 12 años que estas instalaciones de la Gran Arena del Cibao fueron remodeladas en el gobierno del presidente Leónel Fernández y hasta la fecha que aún permanecen las mismas luces totalmente abandonadas. También es muy notorio ver los problemas en el techo, lo que provoca filtraciones, por lo que diversos sectores le piden la intervención rápida del gobierno. Y espero que a mayor brevedad se produzca o se planifique la reparación total de la Arena del Cibao. Para el próximo torneo de baloncesto superior de Santiago, pautado para este mes de marzo, hay que hacerle algunos arreglos a estas instalaciones para poder celebrar este evento deportivo. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez. Con esta nota terminamos este resumen de noticias. A continuación, el doctor Luis Bergués, psicólogo clínico, presenta su segmento de hoy, Proceso de sanación luego de una ruptura amorosa. Vamos a conversar sobre cómo revitalizar la relación de pareja después de un colapso. La vitalidad de una relación de pareja se afecta con mucha frecuencia como consecuencia de la carencia de atenciones y una serie de detalles que dificultan la estabilidad de la misma. Manifestaciones de aburrimiento, intolerancia, preferencias por otros atractivos alternos, frialdad en la expresión de los afectos y distancia física, son algunas de las manifestaciones que abruman a quienes integran la relación en cualquier instancia de su ciclo amoroso. Mantenernos indiferentes ante estas manifestaciones conlleva en muchas ocasiones llevar a la relación hacia un camino sin retorno. De ahí que algunas ideas podrían ser útiles para una práctica que reivindique el encanto en las relaciones de pareja, entre ellas, pensar en la persona que mejor usted trata en la vida. Puede ser un cliente, un jefe, un amigo, y asumir el reto de superar la calidad de trato en su relación de pareja. Piense en lo que cree más anhela la otra persona y trate de complacerla. Recuerde sus acciones cuando la conquistó por primera vez. Exprese sus ideas con cuidado. El estar casados no nos da el permiso para desnaturalizar la calidad como debemos tratar a la persona. Cuando recibamos algo, demos las gracias. Si pedimos algo, digamos por favor. Cuando regrese a la casa, salude y pregunte cómo estuvo el día. Cuando se vaya de nuevo al trabajo, despídala con afecto, amabilidad y cortesía. En los momentos en que compartan en el hogar o fuera del mismo, evite dar más importancia a otros intereses o el abuso de medios electrónicos. Monitoree con frecuencia su comunicación y libérela de expresiones dominantes que representan ataques en contra de los sentimientos y el carácter de su pareja. Prefiera diálogos reparadores que den nuevas oportunidades de recuperación del dolor del pasado y abran esperanzas de una relación llena de incentivos afectivos para vivir en una mutua valoración. ¡Gracias! ¡Gracias!